El gigante del comercio electrónico Amazon abrirá su primera tienda física en tiempo para la temporada de compras de fin de año. Se ubicará en la calle 34 de Manhattan y sería un experimento de Amazon para conectar con los clientes en el mundo real. ¡Gracias por ver el video!